Me queda mucho por ver Me queda el tiempo Me queda caso por ser lucero al viento Me queda todo el amor para mi gente Y una esperanza de sol aquí en la frente Me queda el río que va como un camino Hacia la enorme verdad de su destino Me queda un poco el pesar de andar atienta De una canción sin final al fin de cuentas Me queda el hoy nada más como si acaso Que alcancé como el ayer a cada paso Me queda un poco de voz Me queda el cielo Me queda ardiente el adiós Como en un sueño Me queda un poco de mí Sin los recuerdos Me queda mucho de voz En desacuerdo Me queda toda la luz Que llevo a cuestas Y todo lo que no fui Al fin de cuentas Me queda el hoy nada más como si acaso Que alcancé como el ayer a cada paso Me queda un poco de voz Me queda un poco de voz Me queda ardiente el adiós Como en un sueño Me queda un poco de voz Me queda un poco de voz Me queda un poco de voz